Tres días después de presentar su última colección femenina para la próxima temporada otoño-invierno de 2023 se anuncia su nuevo desfile que propone representar el propio estilo francés desde la casa de modas francesa adelantan la fecha y el lugar desde el que se terminará llevando a cabo la presentación de su nueva colección crucero. Un desfile que ya está programado que llegará a tener lugar el próximo 24 de mayo en la isla Isola Bella de la familia Borromeo. Ubicada en el extremo occidental del italiano Lago Mayore, al norte de Milán tras el más oriental Lago de Garda se convertirá en la primera firma en llegar a lograr organizar un desfile de modas. Desde este incomparable enclave que se ha convertido en un inevitable destino turístico para todos aquellos que se acercan hasta el Lago Mayore. Esperamos que la colección sea tan glamurosa y innovadora como siempre el desfile estará muy concurrido lleno de famosos y celebridades. Los cuales disfrutaran de un espectáculo inolvidable lleno de glamur y amenizado por música champán y mucho más. La colección estará disponible en todas las tiendas Louis Vuitton del Mundo en noviembre de 2023 para el disfrute de sus clientes. Gracias por ver el video.